Colombia se está ahogando en coca. No es que Colombia esté nadando en coca. Se está ahogando en coca. De hecho, hay más coca sembrada que papa, 192 mil hectáreas, o aguacate, 135 mil hectáreas. Editorial El Colombiano. En estadística, el concepto de sesgo es crucial porque una equivocada selección de los datos o del punto de vista del análisis puede llevar a conclusiones equivocadas. Hay un ejemplo clásico de ese error, específicamente el conocido como sesgo de supervivencia. En la Segunda Guerra Mundial, los países aliados querían evitar el derribo de sus aviones y decidieron hacer un inventario detallado de los daños que habían sufrido los bombarderos que aterrizaban de regreso. El resultado lo fue que tenían impactos en las puntas de las alas, los timones y el centro del avión. La conclusión entonces fue que en esos puntos debían reforzar la coraza. Pero el matemático Abraham Ward les hizo caer en cuenta que solo estaban contando los aviones que sobrevivían, los que regresaban, y no los derivados. De tal suerte que si volvieron, era porque habían recibido disparos en puntos no vitales del avión y que donde se debía hacer esfuerzo eran los puntos en los que impactaron a los aviones derivados, que eran los puntos realmente vitales, la cabina, los motores y la parte trasera. Algo similar parece estar ocurriendo en el gobierno de Gustavo Petro con respecto a la guerra contra el narcotráfico. En los dos años que lleva en el poder, el presidente ha anunciado con bombos y platillos por el número de toneladas de cocaína incautadas. En agosto escribió en sus redes sociales, hemos incautado 1.429 toneladas de cocaína desde que me posesioné como presidente de la república. Es la incautación más grande de la historia al narcotráfico en Colombia. Y cada mes reporta, en octubre destacó en su cuenta X incautaciones de 1,6 toneladas en el Pacífico, 4 toneladas en Norte Santander, 4,3 toneladas en Altamar, 4 toneladas en colaboración con Honduras provenientes del Golfo de Urabá y 6,5 toneladas confiscadas a estructuras del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el LN. Sin embargo, los impresionantes datos revelados la semana pasada por el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, que muestran un crecimiento de 53% en el potencial de producción de cocaína en Colombia, dejaron al descubierto que el presidente Petro está cayendo en un evidente sesgo de supervivencia. Si bien puede que este esté incautando más cocaína medida en toneladas, a la hora de verlo como porcentaje con respecto a la cocaína que se está produciendo o que puede producir la cifra ecomisada es mucho menor que en los últimos 10 años. En años como el 2015 o en el 2021, Colombia confiscó casi el 50% del potencial de producción de cocaína, mientras que en 2023 apenas el 28%. Los cultivos de coca y las técnicas para producirla se han disparado de tal manera que la cocaína que está llegando para vender en las calles del mundo es muchísima más de la que están decomisando en las carreteras de Colombia o en Altamar. El error entonces está en presentar esas cifras como un gran logro de la lucha contra el narcotráfico. Sin duda, es un gran trabajo de la policía y del ejército que aplaudimos y alentamos, pero evidentemente no es ahí donde se está ganando esa guerra. Según el informe reciente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOC por tercer año seguido en la área sembrada con cultivos de coca en Colombia aumentó en 2023 un 10%. Aún más preocupante en que la producción potencial de cocaína creció un 53%, completando una década de aumentos consecutivos. De los 19 departamentos con presencia de coca, discis mostraron alzas con Cauca y Nariño como los más afectados. Con 253.000 hectáreas sembradas, Colombia ahora registra cinco veces más área cultivada que en 2013. No es que Colombia esté nadando en coca, se está ahogando en coca. De hecho, hay más coca sembrada que papa, 192.000 hectáreas o aguacate 135.000 hectáreas. A pesar de que en 2023 el país encontró 739,5 toneladas, un 12% más que en 2022, el potencial de producción creció un 53% en ese mismo periodo, como muestra el informe de la ONU. El aumento en los cultivos de coca en Colombia durante los últimos dos años ha sido tan significativo que, como mayor productor mundial con más del 60% de la oferta global, el país probablemente es el gran responsable también de que los precios de la hoja de coca y la cocaína estén bajos. Las políticas del gobierno nacional, especialmente la desordenada y a ratos incomprensible paz total, han limitado su margen de maniobra de las autoridades frente a grupos ilegales que, en consecuencia, se han fortalecido. Como lo sugieren las escandalosas cifras de cultivos ilícitos, las bandas criminales como el Plan del Golpo, el NN y el Estado Mayor Central están ganando territorio y estableciendo sus feudos en la periferia del país. En el Guaviare, por ejemplo, el Estado Mayor Central, con formularios y mediciones georreferenciadas, como si fuera el DANE, imponen tarifas por hectáreas y cabezas de ganado, promoviendo una reforma agraria, con la que buscarían legitimarse entre los campesinos de la región. ¿Cuántos años le tomará al país recuperar el control de los territorios que, con displicencia y sin una estrategia clara, además de varios sesgos de conocimiento, el gobierno de Gustavo Petro ha dejado perder?